¡PONCHO! La tribu del maniquí se llama Bueno, sí, para quien no lo ve todavía, ¿no? Este juego es un juezcillo, ¿no? Muy parecido a FED No sé si conoceréis el juego este de FED Que se juega con las capas del escenario, digamos Ahora, para que lo veáis A ver, espérate que voy a leer esto No necesitamos un propósito Somos gente de verdad Bueno Este juego trata realmente, ¿no? Sobre que la humanidad se ha extinguido, ¿no? Y solo quedaron los robots Vale Como podéis estar viendo Podemos cambiar entre las capas del escenario, ¿no? Bueno, aquí ahora mismo no podemos Porque Hay una Una especie de barreras aquí, ¿no? Pero bueno, sí Básicamente va de esto ¿Nos estáis viendo, no? Vaya, se me ha instalado Next Machina Haré un vídeo también de Next Machina un día No, antes de continuar Quiero Ver por aquí A ver qué Qué es lo que hay Bueno, parece que no hay Mucha cosa Como veis Podemos ir cambiando, ¿no? Desde De capas del escenario Aquí hay cosillas Vale, hemos cogido unas cuantas Si veis, allí en el fondo Hay cosas encima de la No creo que podamos ir a No, venimos aquí enfrente No sé cómo podemos subir allí, la verdad A lo mejor por allí, al fondo Podemos subir Por aquí, quiero decir ¿Más al fondo podemos ir? No Pues no lo sé Pero bueno, podemos Venir por aquí a ver qué hay Y bueno Vaya, vaya Venimos aquí Hemos cogido Es bueno coger Los diamantes estos ¿Vale? Porque Vale, no podemos venir aquí Eh, digo Que es bueno coger los diamantes Porque Coño, a ver si lo digo Joder Porque luego nos hacen falta, ¿no? Para comprar, por ejemplo Llaves De acuerdo Aquí no podemos hacer nada A estas casas no se puede entrar, ¿no? No se puede hacer nada realmente Por arriba se podría ir Pero Eh No sé exactamente por dónde Por dónde hay que subir Entonces Vamos a ir por aquí, ¿no? Y a ver que Mira, por ejemplo Aquí ya podemos ir Para arriba Lo bueno que tiene este juego Es que cuando te matan ¿No? Mierda, me he caído, joder Digamos Eh, que Empiezas otra vez Desde el mismo sitio En el que te has caído ¿Vale? No es un Bueno, aquí sí podemos ir Vale, no es muy Muy imposible el juego tampoco No, en ese aspecto No nos castiga mucho Vale, vamos a intentar Subir sin cagarla Subir sin cagarla Vale No quiero cagarla Antes me he caído Como un gilipollas Bueno, aquí venimos Bueno, no voy a ir más para allá Porque podemos cagarla Y no tengo tampoco Muchísimas ganas Bueno, pues La hemos cagado Nos han matado encima Cuidado Que nos han matado Cuidado Ojo, cuidado Bueno Como estáis viendo Un juego de ensayo Error Bastante Típico ¿No? Tenemos que saber Más o menos Por dónde es Y después Pues Vamos continuando Por el caminillo Aquí necesitamos Una llave verde Por suerte Tenemos dos Por suerte He dicho Tenemos dos Vale, aquí Esto ya es un Por culo Digamos ¿No? Porque Como lo veis Se va moviendo Entonces ya Pues toca un poco Los huevecillos Digamos Venga, vamos a ver Viene aquí No, esto Tiene que Que coincidir mejor Para poder subir ¿Eh? Porque estas plataformas No son sencillas ¿Eh? Si la cagamos Nos vamos a la mierda Directamente ¿No? ¿Ves tú? Por suerte Empezamos desde aquí Si nos matan Bueno O si la cagamos Hay que tener mucho cuidado Porque podemos caernos Hasta la puntita abajo ¿Eh? Por ejemplo Dios, no ha saltado Nada el cabrón Joder No ha saltado Nada Bueno Si veo que voy a tardar Un siglo En hacer esto Me diré un cortecillo Al vídeo Así, ¿no? Y lo pondré Directamente No, si es que no salta Joder Y lo Lo pondré directamente Cuando me lo pase Joder Porque si vamos a tirarnos aquí Media hora Tampoco Tampoco es eso Nada En algún vídeo anterior De aquí De poncho He comentado Que el control Es Peculiar Por no decir que es Bastante Impreciso Vale, sí Saltamos Joder Pero es que Uff Es que no salta una mierda ¿Eh? Nada Estamos saliendo muy bien Para subir allí arriba ¿Eh? Y aquí hay que tener cuidado Porque esto no salta No salta una mierda ¿Eh? Madre mía A ver ¿Dónde va esto? ¿Viene aquí? ¿Va allí? No Va 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 Para afuera Así que tenemos que esperarnos ¡Ay! Lo teníamos hecho ¿Eh? Lo teníamos Lo teníamos hecho Pero bueno ¡Mierda! Estamos a puntito Todo el rato Todo el rato Todo el rato No ha saltado Esto me revienta Me revienta mucho Le dé al botón De salto Y no salte El muñeco Me revienta Muchísimo Porque ahí no puedo llegar ¡Joder! ¡Uy! Es que me da miedo Saltar ese hueco Porque es que no salta Ah, me ha matado Me ha matado ¡Joder! Eso va para afuera Venga Vamos a intentarlo ¡Ay, mamá! La verdad es que no tenía Ni puta idea De dónde era Una vez he llegado arriba Me ha entrado el pánico Y ya no sabía Ni por dónde Coño Iba a seguir La verdad No he saltado Una mierda ¿Eh? Bueno Vamos a esperar Que esto vaya para allá Vale Parece que por fin Hemos subido Vamos a ver por aquí Que hay Primero Antes de Bueno, hay cosillas por allí Y tal Pero tampoco No sé No, ahí no podemos pasar Esto es un interruptor ¿Qué hace? Bueno, ahora mismo Ah, vale Sí, se mueve esto Vale, vale ¿Se mueve muy para allá? ¿O...? Vale, podemos coger eso ¿Y ahora qué? Ahora cagada, ¿no? Ah, vale Podemos venir aquí Joder, ya me había cagado vivo Vale, vale, vale Venga, ven aquí ¡No! No tenía que haber hecho esto La verdad Tendría que haber Seguido normal El camino Para la derecha Porque Habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Cada vez vamos más para abajo Cada vez vamos más para abajo ¿Ve? Cada vez más para abajo Hasta que hemos regresado Al maldito Principio Al principio De los tiempos No es fácil, ¿eh? Las cosas como son Parece sencillo Cuando lo estamos viendo así, ¿no? Pero De sencillo No tiene nada Vamos a intentar He intentado hacer una mierda Y me ha salido Como tal Me ha salido una mierda Pinchar un palo ¡Salta, joder! Dios, qué rabia me da Que pulsa el botón de salto Y no salte, ¿eh? El muñeco Porque va así como en cuesta Y cuesta trabajo saltar Vamos a ver si saltamos aquí ¿Qué hace? No salta, no salta, joder Mirad, mirad Le estoy dando Mira la mierda que salta No, nada Que no ha saltado otra vez Porque no le sale A él de sumísima polla Seguramente Le meta un corte al vídeo ¿Eh? Y lo ponga directamente Desde arriba Bueno Hemos llegado Digamos Si nos caemos Lo hemos cagado, ¿eh? Porque es que Va muy, muy arriba esto Necesitamos 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 Vale, perfecto Es por aquí arriba, ¿eh? Uf Vale Hemos llegado arriba Fine Podemos subir más aquí, ¿no? Más arriba no podemos Así que vamos por aquí Bueno, esto no se mueve De momento Vale Vale Bueno, por lo que estoy viendo Es más arriba Bueno, y aquí estamos otra vez Aquí arriba Vamos a ver si podemos Sí, lo habéis adivinado Me he caído mil veces Entonces voy a tener Voy a cortar el vídeo Estoy cortándolo Estoy para editarlo Y tal Porque como veis Mientras me caiga aquí No pasa nada, ¿vale? Joder, cómo se caen los robón, ¿no? Se van a caer de De fondo Aquí unas putas torres Yo creo que estamos llegando ya Prácticamente A la punta arriba, ¿no? Porque No vamos a esperar a que venga aquí La plataforma Porque si nos caemos Por lo menos caemos aquí Donde estoy ahora, ¿vale? Porque Si cambiamos de capa Ahora sí Tenemos que cambiar Vale Creo que es la primera vez Que llego aquí No había llegado todavía Y seguimos, ¿eh? Sigue habiendo Más Putas Plataformas Vamos a intentar A ver Cómo coño Hacemos esto Para que no sea Vamos a ver No es tan fácil, ¿eh? Las plataformas Se mueven Mucho, joder ¿Veis? Es allí arriba Donde está ya el Nah, esto es mierda Bien, bueno Por fin Hemos llegado Aquí arriba Joder Venga Uf Creo que ya Que hemos llegado, ¿no? Por fin Dios mío Por fin Vámonos De esta puta torre Vámonos Bueno La tribu del maniquí Sí, sí Joder Yo esto lo llamaría La torre de Karim Porque vaya tela Y... 31 de 53 Mucho hemos cogido, ¿eh? Mucho hemos cogido No había robot No había nada Solo diamantes de esos Bueno, para el siguiente vídeo El vídeo de las cuevas Así que bueno Ha costado lo suyo Pero al final Lo he pasado Y bueno Espero que hayáis pasado Un ratillo entretenido Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!